¿Por qué hay cosas que a mí me vienen quitando el sueño hace días? Esta situación política del país está... Por eso porque te dijeron lo que te dijeron allá. Tú, miren, yo voy a hablar con Antonio porque aquí tenemos compañeros, tenemos compañeros, doña, que más que compañeros son enemigos, los que uno tiene en este programa. Pero bien, yo entiendo. Sigue demostrando condiciones. Es un peligro usted poner gente en posiciones tan delicadas que necesitan expertise, experiencia en diferentes aspectos. Yo me pulí en materia electoral hace muchos años en el Partido Reformista. Yo fui suplente de don Víctor Gómez Berger en la Junta Central Electoral durante varios años. Fui director técnico, fui delegado técnico, trabajé con Danilo Díaz, en esa Junta Central Electoral. Contamos boletas, no contamos boletas. Fui supervisor de ese proceso que están llevando a cabo ahora para ir a ver la vaina más estúpida. Tú sentaste a ver una máquina tirando hojas a las boletas. No, no puede. Óyeme. La Fuerza del Pueblo ha denunciado, Manuel Crespo, que resulta sospechoso que la Junta Central Electoral haya autorizado la impresión de más boletas de las que se necesitan. Eso es delicado. La noticia no puede ser así. La información. Ustedes quieren cuestionar la Junta, ustedes quieren desacreditar la Junta. Yo eso lo entiendo. Pero hay que tener un mínimo de conocimiento antes de hacer una exposición de ese tipo de temas. Mire, doña Consuelo, usted necesita, usted tiene que va a votar siete millones de personas. Usted no imprime siete millones de boletas. No. Porque no va a ir a votar el 100% de la gente. Usted busca el parámetro promedio de las últimas dos, tres, cuatro elecciones y dice, bueno, este número es el que más o menos va a votar. Inclusive, no igual en toda la zona, sino en función de diferentes zonas, cómo va la historia de cada mesa de la gente que participa. Pero además de esa cantidad que tú mandas a imprimir en función de la estadística que tiene, tú haces una cantidad adicional. Que normalmente lo tiene la Junta Municipal. Por si en algún lugar, falta boletas, prestarse a llevarla. Y hay un protocolo para hacerlo. ¿Ok? No es que diga que sale un tipo con las boletas abajo del sobaco. Diga que en tal sitio faltaron diez boletas. Bueno, ustedes lo conocen, que inclusive se ha dispuesto de helicóptero y vehículos en ocasiones para hacer tal procedimiento porque en una demarcación tal se desborda la votación. Entonces, Crespo no hace un significativo servicio a la nación, al interés de la sociedad dominicana cuando dice que resulta sospechoso que la Junta haya autorizado imprimir boletas. Señores, la Junta ha autorizado la impresión de boletas adicionales, doña, pero no por encima de lo que se ha hecho siempre. La Junta estipula que debe tener en stop no más de un 10% de las boletas. Si en Barahona van a votar, se tiene calculado que van a votar 100.000 personas, ellos imprimen 110.000. Cosa que tengan ahí... Él dice que se imprimió más del 10. Lo que llama la atención... El director de elecciones, Mario Núñez, le respondió. ¿Qué dice Mario Núñez? Es un hombre muy sensato y le dice que eso se hace tradicionalmente y no es mayor problema. Además, eso se destruye, incluso se le manda a las compañías impresoras para reciclaje luego. Y se queman, se hace un proceso de quemado en la Junta. No sé en qué se podría usar eso. A lo mejor Pepín está haciendo más boletas para cobrarle más, ¿verdad, Crepo? Ya a sus ojos... No, no, doña, deje eso. Llama allá a la editora Corripio, que es que la... Crepo, ustedes que están en eso, tú sabes lo que yo te estoy diciendo. Llamen ustedes a la editora Corripio y díganle... Y díganle que don Pepín los va a oír, ¿eh? Pero es el delegado. Y díganle que por qué la editora Corripio se prestó para hacer esa vagabundería. Díganselo así, díganselo así, como yo le estoy diciendo, de hacer más boletas de la cuenta. Díganle a Leonel que llame él directamente a la editora Corripio, que lo van a oír. Y díganle y pregúntenle que por qué se prestó la editora Corripio a hacer esa vagabundería. Pero no pueden hacer más del 10%, Cristian. Porque lo van a oír, ustedes saben que lo van a oír. Bueno. Nunca se ha hecho más del 10% de la boleta. Si hicieron más del 10%, es bueno que lo expliquen, por qué hicieron más del 10%. Pero nunca se ha hecho más. Ay, hombre. Es una tontería. Eso es una tontería. Además, lo importante, Crespo, usted sabe que... No, hombre, tú le pagas tanta atención a esa vagabunda. Todo este proceso contestando a esa vagabunda, ese disparate. Claro, yo estoy preocupado, porque yo no quiero participar de una guerra civil tampoco. Sí, pero es que aquí tenemos que pelear. Aquí vamos a pelear. Bueno, doña, pues avísenme los contientes para yo aceitar mis armas. Opre, ¿verdad? Ya está bueno. Porque yo tendría que preparar para una guerra civil. El día entero. Y eso es lo que quieren. Caramba. Llamen a la editora Corripio. Llámelo. Y díganle que quieran hablar con Don Pepín. Díganle a Leonel que lo haga. Lo haga él. Pero íbamos a llegar a este extremo con un maldito disparate. Más disparate. Y tú te vas a pasar a la tarde contestando de un disparate. Sí, doña Consuelo, porque es delicado, es delicado. Están construyendo todo un expediente. Mira, esto es más importante. Están en la construcción de un expediente. Ellos están en eso, ellos están en eso. No, no. Que sigan en esa vaina. El PLD se le está sumando con la vaina de la empeñación. Así es. Mira, la feria del libro y de la cultura dominicana va a estar dedicada este año. A Abigail Mejía y a Camila Enrique Sureña. Vamos a darle un aplauso. Yo se lo pido, por favor. Bravo. Eso no tiene, eso no tiene, mira, desperdicio. Tanto a Abigail Mejía. Yo estaba... Busquen la biografía de esas mujeres. Eso no. Eso es algo. Que solamente porque son mujeres, y sinceramente, es que no están en el pedestal que deben estar. Yo leí una parte de un propósito de la declaratoria. Sí, sí. Yo ocupé de ver parte de la biografía. La verdad que es impresionante. Impresionante la biografía de esas mujeres. Y el reconocimiento no solo en la República Dominicana. Además de los aportes, en el ámbito de la mujer misma, del voto, en el caso de Abigail, el voto de la mujer, los derechos de la mujer, lo que escribió sobre los derechos de la mujer. Y Camila también, ¿eh? En el caso de Camila, Enrique también. Pero además, grandes educadoras y escritoras. Oye. A Abigail por España, y también en Estados Unidos, Camila Enrique en Cuba, y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, que le abrió las puertas a Pedro. Exacto. Le abrió las puertas a Pedro para que Pedro pudiera entrar a enseñar en Estados Unidos. Camila. Con un doctorado a los 22 años. Sí, señor. O sea, miren, señores, esto debe servir. Sinceramente, yo me emociono mucho cuando vi esto. Esto tiene que servir para que nuestro maestro, ese libro que se llama, Invitación a la lectura, lo editaron José Israel Cuello y Carlos Dore cuando fundaron Taller, Editora Taller. Hace muchísimos años. En el 68, 69, 70. Carlos Dore y José Israel Cuello fundaron Editora Taller. Y uno de los libros que se editó fue el de Camila Enrique, Invitación a la lectura. Eso no tiene desperdicio. Como ella le decía, nos decía, a los niños hay que ponerlos a leer desde que son niños las obras clásicas. Hay que ponerlos a leer. Tienen que leer buena literatura. No puede ser posible que en este país el bestseller más grande de que del año pasado fue de una champeadora. ¿Cómo ser una champeadora y no morir en el intesto? Chape, chape. Chapeadora. ¿Qué señor cómo se llama? Esa misma. ¿Tú entiendes? O sea, carajo. No puede ser posible. Entonces, esto tiene que servir el que Camila y Abigail sean las homenajeadas en esta Feria del Libro. Que no solamente pase como un evento más. Tiene que los maestros dominicanos, por Dios, los maestros dominicanos, por Dios, los maestros dominicanos, léanlas, léanlas. Y lleven ese mensaje a sus alumnos. Nosotros, los periodistas, tenemos que leerlas. Es algo que tiene que servir como para algo más que para que sea la feria y se acabó. Para algo más, por Dios. Y reditar sus obras o gran parte de las obras que pueda venderse a precios asesibles. Perfecto. Eso es importante. Yo voy a ver si consigo el libro de Camila. Camila es una mujer, mira. Camila dice, el derecho a la maternidad de las mujeres. Si usted quería tener su... Camila en esa época. No, no, el derecho a la maternidad. Una de las cosas que planteaba dentro del feminismo. Oye, cosas muy interesantes. El ensayo de hoy sobre el voto de la mujer. El voto de la mujer. El 24, que sirvió de ejemplo en todo el área. Así mismo. El Código Penal. El Código Penal. Caramba. La reforma del Código Penal. Exacto. O sea, que debe servir para algo más. Nosotros debemos... El Ministerio de la Mujer. Dar charlas sobre ellas. Editar las obras, como dice. La ADP, por Dios. Fueron maestras. Bueno. Cambio y fuera, Móvis. Adiós. 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 Adiós.